¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro recetario. El día de hoy vamos a hacer tres recetas con 300 pesos y los invitados de honor de esta semana son los ingredientes de la milpa. ¿Esto qué quiere decir? Que son ingredientes que son autóctonos de tu región. En este caso para nosotros son la calabaza, la flor de calabaza, el chile poblano, el maíz, entonces vamos a empezar. Llegamos a nuestra primera receta de este recetario. Vamos a comenzar haciendo una deliciosa sopa y te voy a presentar los ingredientes. Tenemos aquí champiñones, calabaza, chile poblano, una hojita de pasote, flor de calabaza, un cuarto de cebolla blanca finamente picada, una pieza de elote desgranada, una cucharada de ajo confitado, como acompañamiento tenemos crema ácida y queso doble crema, una buena cantidad de agua y los básicos de siempre, aceite, sal y pimienta. Lo que vamos a comenzar a hacer es a cortar nuestros vegetales. Estas puntitas que les quitamos a las calabazas las podemos dejar para composta o para hacer un fondo de verduras, así que no las tiren. La calabaza la vamos a picar en cubos medianitos y nos vamos a seguir con las demás piezas. Nuestra calabaza ya está picada, los champiñones solo están fileteados y a nuestras flores de calabaza solamente les quitamos los pétalos y dejamos el pistilo y toda la base entera y esta se puede tirar sin ningún problema. Lo siguiente que vamos a hacer es en una olla alta agregar una buena cantidad de aceite vegetal y comenzar a hacer un sofrito con la cebolla finamente picada y el ajo. Mientras la cebolla cambie un poco de textura y de color vamos a comenzar a asar nuestro chile poblano para sacar rajas. Es importante quitar la piel, la semilla y las venas. Nuestro sofrito ya está bastante avanzado, entonces ahora hay que ir agregando los vegetales de acuerdo a la dureza. Como nuestro elote está crudo pues obviamente esto es lo primero que vamos a añadir. En este punto podemos agregar una buena cantidad de sal y si ustedes consideran que les hace falta más aceite también lo podemos agregar. Pasaron unos minutitos, ahora si seguimos con los champiñones, mezclamos todo y cuando apenas hayan agarrado un poquitito de color añadimos el agua. Lo tapamos y dejamos trabajar por unos minutos hasta que rompa hervor para seguir con los demás ingredientes. Una vez que haya roto hervor añadimos una ramita de pasote y las calabazas. Un poco más de sal. Un toque muy ligero de pimienta. Y en lo que vuelve a romper hervor, pireteamos nuestras flores de calabaza. No lo vamos a hacer muy delgadito para que se sientan en la sopa. Lo siguiente que vamos a añadir son las rajas de poblano. Y ya justo antes de servir es cuando incorporaremos las flores de calabaza. Todos los sabores de nuestra sopa ya están bien concentrados, ya está al punto de sal. Vamos a poner la mitad de las hojas. Mezclamos levemente. Y lo último que necesitamos para emplatar es un poco de queso doble crema que vamos a cortar en cubos más pequeños. Servimos un plato de nuestra sopa. Colocamos un poco más de flor de calabaza. Los cubitos de queso doble crema. Y como nuestra crema ácida está muy espesa, vamos a poner solo un copito. Y así de fácil tenemos la primera receta de este recetario. Recuerden que son 3 con 300 pesos. Y los invitados de honor de esta semana son los ingredientes de la milpa. Calabaza, chile poblano, flor de calabaza. Así que espero que hagas esta receta. Vamos a la segunda que está deliciosa. No te la puedes perder. Calabaza. 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 Calabaza.